Pero siempre nos justificamos y nos ponemos excusas, porque nos encanta, somos muy excusadores. Por eso será que el inodoro le dicen el excusado, yo me lo pregunté una vez eso. Las excusas son miedos a los que yo le pongo raciocinio, les pongo razón. Y me invento muchas justificaciones para lo que hice, o para lo que pienso, o para lo que siento. Y eso es lo que me paraliza, me bloquea. Si yo presto atención y suelto el control, que es lo que no quiero soltar, todo es diferente, ya no voy a poner excusas. Entonces, siempre que yo sienta que tengo una excusa, tengo que asumir la responsabilidad de que justamente es una memoria que está tocando. Y no le hago caso. Cambio el foco. Atiendo a mi interior, a mi niño, mi niña. Confío. Bien. Entonces, dejo de buscar excusas. Asumo el compromiso. Todos mis sueños se van a realizar cuando yo asuma la responsabilidad. Empiecen a practicar. ¿No? Claro. A veces decimos, eh, pero ya soy muy vieja para hacer esto, todos los años que tengo. O también puede suceder que nos digamos, eh, no, con las circunstancias en las que yo vivo, ¿qué voy a hacer? No, no puedo hacer nada. ¿No? Yo siempre puedo estar dispuesto a asumir la responsabilidad. Eso sería como una actitud de decir sí a la vida, tal como llegue. Lo que venga, todo lo que venga, le digo sí. No a lo que a mí me parece bonito, le digo sí. A lo que me parece horrible, le digo no. No. No, porque todo es mío. Y yo tengo el poder de liberar eso. Pero cuando asumo que es mío. ¿Bien? Asumir la responsabilidad, volvemos a repetir, porque esto hay que decírnoslo muchas veces, no significa que yo me sienta culpable. A ver, si alguien intentó clavarme un cuchillo, no voy a decir, ay, yo creé esta situación en que Pepe me quería clavar un cuchillo y me quedo en lo de la forma. No. No. El comportamiento de Pepe no se justifica que me quiso clavar el cuchillo. Yo no soy responsable de eso. Pero sí de lo que siento. Frente a esa situación. Lo siento. Perdóname por lo que hay en mí que ha creado esto. Con esa frase estoy dando permiso para que todo eso que hay en mi inconsciente se libere. Me convierto en el observador. Entonces ya lo que sucede ahí fuera, no puedo terminar, no lo tomo tanto como personal. Como lo tomábamos hasta ahora. O sea, la responsabilidad no es de la persona. Es del que yo soy. Ese que observa. El que mira la película. Ese es el que es el responsable. No la persona. Al personaje déjenlo tranquilo. Yo, la mente, conecto con ese poder que hay en mí y digo, soy yo, la mente, la que lo cree. Yo puedo cambiarlo. Pero no como persona. Olvídense un poco del personaje. Y me recuerdo. Es un programa. Son memorias que se están reproduciendo como una película. Son escenas que pasan y pasan y pasan. Ahí. Todo es perfecto. Todo está bien. Esto también pasará. Como el famoso cuento, ¿no? Del rey ese con el anillo. Que no me acuerdo bien cómo era el cuento, pero una cosa así era. Fíjense en que los niños no funcionan de la misma manera que funcionamos nosotros. Ellos nunca están preocupados. Acá la preocupación siempre la tenemos nosotros. Los que nos llamamos los grandes. Los adultos. Que somos adultos, pero actuamos como niños, ¿no? Los niños escuchan, están en conexión. Con esa mente súper consciente, siempre. ¿Bien? Los adultos nos desconectamos de eso. Porque nos aferramos mucho al intelecto cuando vamos creciendo. Otro bloqueo, otra cosa que no me permite estar en cero. Es creer que necesito muchas cosas. Es el necesitar. El amor no tiene nada que ver con la necesidad. Es esta idea de sentirnos solos en el universo. Y sentir que nos falta de todo. Y creer que yo no soy feliz porque me falta algo. Que no tengo suficiente dinero. Que no tengo suficiente aprobación por parte de los demás. Todo tiene que ver con el tener. Por eso estamos siempre, tengo que, tengo que, tengo que, tengo que. Es como un disco rayado. Estamos como en un síndrome, ¿no? No es suficiente. Necesito más. No, no. Con esto no. Un poco más. Un poco más. Bien. Por eso también decimos que tenemos la autoestima baja. Cuando yo digo que tengo la autoestima baja, cuando me comparo con otro. Si no, yo no podría saber que tengo la autoestima baja. Pero como me vivo comparando, entonces sufro. A los niños no les sucede eso. Después cuando empiezan a crecer un poco más y van a la escuela, bueno, ya aprenden todas las cosas, ¿no? Pero mientras son pequeños, no. Ellos dicen sí a todo. Son inocentes. Por eso cuando vemos un niño vemos esa inocencia, ¿no? El asunto es, no es el, la cantidad de cosas que tengamos, las posesiones materiales que tengamos, sino el valor que le damos. Como que me identifico con la cosa. Como que si después no tengo esa cosa, entonces yo dejo de ser yo. Por eso sufrimos cuando perdemos. Así nos pasa también con las personas. Estamos tan identificados, tan apegados a todo. Porque hacemos este juego de comparar. Todo el tiempo estamos comparando. Si tengo más que el vecino, tengo menos. Si tengo más suerte, menos suerte. Me siento inferior. O si no, me siento superior. Me siento deprimido. Después de repente tengo envidia. No sé qué. Digo, qué difícil vivir en este mundo. La gente me ignora, no me quiere nadie. Todos están contra mí. Todas esas cosas, ¿no? ¿Por qué yo no puedo lograr mis sueños? Debe ser que no doy la talla. Dios no me hizo bien. Me hizo deformado. Bueno, hay muchos cuentos que nos contamos. Hay que dejar de hacer comparaciones. Compararme es otra cosa que me impide estar en el cero. ¿Queda claro esto? Recuérdenlo, ¿eh? Obviamente que este es el mundo de la multiplicidad. Y hay personas que parece que tienen más dinero que otros. Que otros tienen mejores autos que los otros. Y bueno, y es así. Es el mundo de la diferencia. ¿Bien? Entonces, dejo de querer ser como el otro. Quiero ser yo mismo. ¿Bien? Utilizo lo que la vida me dio y lo aprovecho. ¿Por qué me querer hacer lo que hacen los demás? Entonces, dejo de compararme. Cuando dejo de compararme, entonces viene algo que sucede a eso, que es que voy a dejar de criticar. Porque ese es otro problema. Somos opinólogos. Mira esa. Mira esa cómo se vistió. Mira lo que lleva puesto. No puede ser. Mira el fondo. El fondo que tiene. A mí ya me lo han dicho, ¿eh? Lo del fondo. No. No podés transmitir ahí, Silvina. Tenés que poner un fondo más lindo. Ese fondo horrible. Cosas así. Miramos cosas. Somos muy superficiales. Entonces, nos la pasamos criticando. Somos criticones. Y al mismo tiempo, quejones. Quejones. De quejarse vienen. La queja aleja todo de mi vida. Cada vez que me quejo, estoy diciendo no. Me enojo con la vida otra vez. Al Pepe. No sirve para nada hacer eso. Es perder el tiempo. Gracias. Gracias. Que mi pareja me dejó. Gracias. Que se me rompió el zapato. Gracias. Y justo tenía que ir a la fiesta. Gracias. Cuando digo gracias, a todo. No solo a lo bueno. No, porque la gente piensa que hay que decir gracias solo a lo bueno. No hay que decir gracias a todo. A lo bueno, a lo malo, a lo más o menos, a todo. Todo cambia. Pero practíquenlo, por favor. Otra cosa que no podemos hacer es perdonar. Nos cuesta mucho perdonar. ¿Por qué tenemos un asuntillo con esto del perdón, no? ¿Cuál es el problema que tenemos con el perdón? Es lo mismo que tenemos el problema con el amor. Yo creo, bueno, ustedes también, todos. Yo creo que amo a otro. Pero es que no puedo amar a otro. Recuerden lo de la alfombra. Yo creo que perdono a otro. Porque soy buena. Cuando lo hago así, es que entonces no estoy haciendo nada. Lo que funciona es darme cuenta de que si yo dejo de comparar, de juzgar, de criticar, no voy a estar resentida, no voy a estar preocupado, ni voy a tener expectativas. Porque yo sé quién soy en verdad. ¿Quién soy yo? Decía el doctor Len. Bien, bien, yo soy, no es yo, Silvina. La gente practica yo soy de yo. No, no salen del ego espiritual. No, el yo soy es que somos todos el yo soy. Todos, todos, los 7.000 billones de aparentes cuerpitos que hay por el mundo. La unidad es lo que funciona. Entonces, al perdonar, es que me estoy perdonando. Porque el otro me está mostrando eso que a mí me molesta. No puedo perdonar a otro si solo hay uno. Nadie está ahí fuera haciéndome nada. Esa es otra cosa que me puedo decir. Nadie me hace nada, aunque parezca que sí. Gracias. Parece loco esto, claro. Para el ego es terrible. Nada de lo que sucede ahora tiene que ver con lo que está pasando en este momento. Solo son memorias, programas. Borro. Gracias, gracias, gracias. Todos esos que llegan a mi vida. Gracias, gracias. Me están dando una oportunidad para perdonar, para liberar. Cuando me curo, no soy el único que se cura, nos curamos todos. Y lo hago internamente. No es una cuestión de una obra de teatro de decir al otro te perdono, disculpame, no sirve para nada todo eso. Trabajo con lo que hay dentro de mí. Si una situación aparece en mi vida y yo estoy ahí, es porque yo tengo que ver con esa situación. Si no, yo no estaría ahí. Lo siento, por favor, perdóname por lo que hay en mí que ha creado esta situación. Eso es otra vez asumir la responsabilidad, no la culpa. Y ahí vuelvo al cero. Otra vez. Es un trabajo interno. Interno. No se lo tengo que contar a nadie. Porque lo que se borra en mí, se borra en los demás. Bien. Nunca sabemos con qué memorias o qué estamos trabajando o qué memorias se borraron. Tengo que dejar de querer entender. Bien. Tengo que confiar. Que todo está sucediendo para el bien. El único que va a decir que no está sucediendo para el bien, ya saben quién es. Intelecto, ¿no? El ego. Bien. Eso que yo le llamo problema, fíjense en qué es la interpretación que yo hago. Este problema es terrible. Este problema, bueno, es más o menos. este problema, entonces, el problema, ¿sí? El significado que tiene ese problema siempre se lo doy yo. Pero cuando perdono o cuando practico de ho'oponopono el problema desaparece. Bien. Vuelvo a la paz. Priorizo la paz. A ver. Esperen que estoy buscando. Entonces, conectar con el cero, con la inspiración, es como conectar con nuestro niño interno. Es como volver a ser un niño, pero no en comportamientos, no a ser infantiladas, no, me refiero internamente, ¿no? Conectar con esa inocencia. Ser feliz porque sí, porque sí. Bien. Entonces, confiar tiene que ver con la inspiración, con el estar en cero, ¿no? Pero no es una cosa que me la digo intelectualmente. Bien. 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 ¿Por dónde empezamos? Sería la pregunta, ¿no? ¿Qué difícil este camino? Bueno, cualquier camino espiritual no parece difícil porque nosotros queremos hacer un camino de ego espiritual, donde manifiesto, por eso les gusta a la gente la ley de atracción, manifiesto. Manifiesto todo lo que quiero. ¿De la fe para qué? Ni hablar de la fe. cuando damos permiso, cuando decimos sí, por ejemplo, decir sí es una práctica. Sí. Eso me da fuerza, decir sí. me concedo ese permiso, ¿no? Para dejar que ese sí me llene todo, todo a mí por dentro, ¿no? Y dejo de prestarle atención a la cabeza. Estoy atento, atento a mi interior. Recuerdo que si me siento culpable voy a sentir que no merezco. Todos merecemos lo mejor. No hay nadie que merezca cosas malas aquí. Eso de no merecimiento y de la injusticia son cosas que inventamos nosotros los humanos. Ser agradecidos o practicar la gratitud independientemente de lo que esté pasando ahí afuera me abre al cero, a la frecuencia cero, al estado cero, bueno, llámenle como quieran. Dejo de enfocarme en lo que me falta y me enfoco en lo que tengo porque solo me falta lo que no he dado. Recuerden esta frase, reflexiones. Solo me falta lo que no he dado. Claro, si la realidad no me satisface, me enojo y mi corazón se cierra. Mi niño se esconde en un rinconcito, se hace todo así pequeñito y se pone a llorar. empiezo a quejarme y empiezo a buscar culpables ahí fuera. Eso no funciona. Bien. digo gracias. Agradecer requiere menos energía que quejarme, pero a mí me gusta quejarme. No sé por qué. Bien. Esto es como creer en la buena suerte o la mala suerte. No existe. No hay nada que se llame buena suerte ni mala suerte. No existe eso. Es una interpretación. Lo que para mí puede ser bueno, para el otro puede ser malo. Entonces no existe. Pero hay gente que le encanta todo el tiempo estar con la suerte, la suerte. Qué mala suerte. Claro, porque no me pasó lo que yo quería que me pase, por eso es mala suerte. Hay que ser agradecido por las adversidades. Porque toda adversidad tiene una bendición enmascarada, oculta una bendición. Esas personas, esas situaciones que están ahí, nos están dando la oportunidad para soltar mucho lastre. Gracias. Eso es confiar. Estar en el cero. Agradezcan todo. Dejo de quejarme. Dejo de preocuparme. Dejo de contarle a todo el mundo mis problemas. Bien. Porque así es como que lo que... lo que... lo aumento el problema cuando lo cuento, ¿no? me detengo. Me detengo. Digo basta a mi cabeza. Gracias. Gracias. Ahí conecto con mi niño, con mi interior. A veces las personas con la palabra rendirse tienen como un... piensan que rendirse es como fracasar. Pero es como un... es una rendición interna. Es como... es como dice Bert Hellinger, ¿no? Es un sí a todo tal como es. Eso es soltar. Es soltar toda resistencia. Es dejar de preocuparme. Es dejar de justificarme. Esta sensación de que... tropiezo, ¿no? De que tropiezo. porque yo creo que lo estoy haciendo bien por mi cuenta es porque no permito que mi guía interno me guíe. Creo que yo sé. Por eso tropiezo. ¿Verdad? Entonces, tengo que dejarme llevar. Eso es permitir. ¿Qué es lo que estamos soltando? El síndrome este de que somos sabelotodos. Estamos soltando el sabelotodo. Yo sé cómo son las cosas. Bueno, a ese es el primero que tenemos que soltar. Las opiniones que tenemos sobre los demás y las opiniones que los demás tienen sobre nosotros. Los juicios, las expectativas, las interpretaciones, las creencias. Todo eso hay que soltarlo. y me pongo a trabajar. Cuando estoy en el cero es como que yo siento que estoy donde tengo que estar. No me siento incómodo, no me cuestiono, no me comparo. Me doy cuenta de que todo lo que sucede está bien. Digo, ok, qué bien. entonces quiere decir que estoy en el cero. Miren qué sencillo. Cuando dejo de pensar empiezo a sentir, empiezo a fluir con la vida. Dejo de oponerme. dejo de la vida. Dejo de la vida. ¡Gracias!